Hola, ¿qué tal amigos? ¡Qué gusto saludarlos! Aquí les tengo la información del estado del tiempo. Mira, pues comenzamos viendo las condiciones que tendremos hacia las próximas horas. La presencia de Rick en el Océano Pacífico hará que hacia la siguiente semana, yo le había hablado primero el domingo, pero creo que más bien será hacia la siguiente semana cuando tengamos algunas lluvias importantes para nosotros. Si le parece, pues vámonos al detalle. Mira, esto es lo que estoy esperando hacia este día viernes, temperaturas que siguen estando más o menos altas, amaneceres eso sí en el rango de los 12. Hacia el sábado vemos que comienza a llegar en la tarde algo de nubosidad, pero el cambio más importante es el domingo a partir de la tarde y estaremos viendo para el extremo sur de la entidad precipitaciones que luego se extenderán hacia todo el sur, hacia el día lunes. Aquí les tengo el pronóstico preciso y mire usted para Ciudad Obregón, temperaturas que deberán de mantenerse todavía altas, por lo menos hasta el domingo. Hacia el lunes veremos que llegan lluvias importantes. Información del estado del tiempo, yo me encargo de que sea precisa. Usted encárguese de que sea útil.